Hola, 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 gente de YouTube, ¿cómo andan? Espero que se encuentren bien. Bienvenidos una vez más a su canal de Tiflo Tecnología. Después de ya unas semanitas sin subir videos, porque ando teniendo problemas con YouTube que me elimina videos. No sé qué le anda pasando, pero bueno. A todos les pasa lo mismo, no es a mí solo. O sea, YouTube está muy... Muy estricto con los videos, pero bueno. Hoy venimos a hacer el Red View del navegador EDG de Windows. Este navegador, como todos saben, que antes no era para nada accesible. Hoy, por suerte, lo van a escuchar ustedes. Es súper accesible. Los puntos que vamos a tocar son página de inicio. Cómo cambiar la página de BIN, porque predeterminado no viene Google. Así que, nada, vamos a empezar. Velocidad 15. Velocidad 10. Velocidad 0. Dejeme decirle que está para Windows 7, aunque Windows 7 ya no tiene más soporte. Pero es para ambos sistemas. Para 32 a 64 bits. A lo último, vamos a ver la descarga. A ver qué tal se comporta este navegador. Messenger 14 de Microsoft, entre 15 de 24. Acá lo tengo en el escritorio. A ver. En el micrófono. Nueva, abriendo ventana nueva. Ok. Vamos a ver cómo cambiar... Primero, a ver. Alerta último momento. Murió Maradona. Ok, me salió en la... Vamos a ver cómo cambiar la página del navegador. Porque viene con BIN. Yo ya la tengo predeterminada Google, pero más o menos le voy a dar una demostración cómo cambiarlo. Vamos a poner... Bueno, vamos a pulsar Alt más la F para abrir el menú. Nueva pestaña FTRL más T1 de Play. Como escucharon, tiene atajos de teclado, esto. Ahora vamos con flecha arriba. Acá no tocamos nada. Ahora... Después vamos... Ayuda y comentar. Configuración C18 de BIN. Podríamos configuración. Le damos escape porque se nos abre un cuadrito. Acá le damos... Control, inicio. Botón de menú, submenú, menú, configuración. Configuración. Ok, le damos enter. Menú, configuración, botón. Encabezado, nivel 1, configuración. Me estoy moviendo con flechas. Navegación, región, categorías de configuración árbol. Navegación, región, categoría, privacidad, búsqueda y servicios sin seleccionar dos de 16, nivel 1. Privacidad, búsqueda y servicio. Ok. Enter. Menú, configuración, botón. Una vez que le damos enter, vamos a darle control, fin. Configuración principal, región, botón, barra de direcciones y búsqueda. Ok. Acá le damos enter. Vuelve a la página privacidad. Ruta de encabezado, mostrar si desactiva esta opción. Una vez que le damos enter, otra vez control, fin. Botón administrar, motores de admin. Botón de menú contraído, submenú, buscar nuevas pestañas. Ahora me estoy yendo con las flechas hacia arriba. Buscar en nuevo. Botón de menú contraído, submenú, motor de búsqueda usado en la barra de direcciones, goble, predeterminado. Ok. El motor de búsqueda usado en la barra de direcciones, recomendado, sin seleccionar uno de siete. Acá está en... Bueno, yo lo tengo en Google, pero a usted le va a aparecer Bink. Eso lo tiene que cambiar. Ya, Google, predeterminado, tres de siete. Dice Google, le dan enter. Motor de búsqueda usado en la barra de direcciones, goble, predeterminado. Botón de menú contraído, submenú. Ok. Ahora le damos control, W, para cerrar la pestaña, ¿no? Escritorio lista, Microsoft, TG 15. En este caso se me cerró porque no... Abriendo ventana nueva. Ahora vamos a probar a buscar por Google, a ver si... Esta vez, bueno, antes ponía Google... Antes ponía Google.com, pero ahora no, no hace falta. A ver. Características del Samsung A20. Aca. Cargando. Carada completada. Características del Samsung A20. Buscar con goble. Encabezado nivel 1. Mira, me muevo por encabezados con la H. Vamos a poner un video en YouTube a ver qué tal se comporta el navegador. Barra de la aplicación, barra de... Cargando página HTTPS, barra barra... YouTube.com. Carga en curso. Esperamos que cargue. Está bueno porque te avisa cuando carga, cuando... Carga completada. YouTube. Título. Página de inicio de YouTube. Título región. Búsqueda región. Busca. A ver, vamos a poner... Busca. Un tema de... Tras noche para... Como mató a su... Vivir siendo a noticias de... Fueron a los hijos del poder. Alberto murió 10. En vivo, urge 4. Hay últimas public... Pedofilo esa. Actúa así. La reacción. Desopila. Que hay que saquear. WhatsApp en un minuto se puede. Se filtra. Choque. Paestra. Personaliz. Capítulo. Sin encabez. Sin encabez. Título. Bueno, acá no hay... Vamos a buscar por... Boto. Página de... Título región. Búsqueda... A ver. Es que... Ah, eh, eh. Vamos a ver... A cualquiera. Bueno, me salió un anuncio. Ok. Yo ahora... Bueno, al último... Me he olvidado. Voy a mostrar... Cómo sacar los anuncios. O sea, voy a recomendarle... Una extensión para este navegador. Que le quita los anuncios. Yo tengo... Pero pasa que tengo... Tengo otra que tengo que borrar. Porque me parece que no es compatible. Así que... Voy a... A ver. Vamos a Facebook. Yo uso la página móvil. Cargando página. Cargando página. Pasebook enlace. Pasebook lo solicitó una casilla enlace en cabeza. Body, salva, enlace. Cómo luchan los hijos contra su lado oscuro. Oh, mirá. Entra. Personas que quizá cojón y lanzarte enlace. Personas que... Enlace. Le voy a mostrar una cosa interesante. Vamos a dar Alt-F. Nueva pestaña. CTRL más T1 de 21. Le damos flecha arriba. Certa y configura más herramientas. Leer en voz alta. Busc leer en voz alta. CTRL más mayús. Más un 17 de 21. Ok, también tiene atajos, pero... Le vamos a dar acá. Le vamos a dar Enter y escuchen lo que va a suceder. Pasebook. Lectura. Inicio perfil mensajes notificaciones chat 71. Amigos 5. Páginas. Grupos 99. COVID-19. Menú. Compartir con... Solicitudes de amistad. Ernesto Nebril. Montevideo. Confirmar eliminar solicitud. Ok. La verdad que al fin Microsoft se ha puesto las pilas. Aunque todavía viene el Internet Explorer. No sé para qué, porque nadie lo usa. Aparte es muy lento. Pero bueno. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah. Vamos a descargar... Vamos a tratar de descargar un... Un archivo. A ver cómo va este navegador. T... T... W... W seleccionado. Ok. Se me seleccionó. H... Carga completada. W buscar con Google. En modo print result... W descarga paquetes de... Descarga... Descarga. Descargas T W W. Principal también disponible. Descargas Bits English enlace. Enlace. Descarga T W... Descarga T W W L a 0 y 95 para 32 bits enlace. Descarga T W W L a 0 y 95. Instalador para Windows 32 y 64 bits enlace. Yo tengo... Bueno, en este caso tengo 64. La última versión de Windows 10. Cargando. Carga completada. Ahí está descargando. Pulsamos... Pulsamos Control J. Abriendo una nueva pestaña. De las opciones... Fuera del... Gráfico T W S T U P U. Botón T U. Enlace HT. Barra del Progreso 51. Ya va rápido. Cerrando. Ahí está. Ok. Mientras tanto voy a explicarles... A ver. Para abrir una página... Panel. Van a hacer... Control T. Para ir para atrás... Alt. Flecha izquierda. Para ir para adelante... Alt. Flecha derecha. Para... Para cerrar una pestaña... Control W. Descarga T W W L a 0 y 95. A ver. Vamos a ver si ya se descargó. Abriendo una nueva pestaña. Descarga T W W L a 0 y 95 para 32 bits. Enlace descarga T W W L a 0 y 95 para 32 bits. Enlace descarga T W W L a 0 y 95 para 32 bits. Enlace ir al contenido principal. Vamos. Le voy a mostrar una extensión. Yo tengo la extensión, pero le voy a mostrar más o menos. Barra de la aplicación blanca. Para quitar la publicidad de YouTube. También sirve para YouTube Music. A ver. Ponemos... A de... Blocks L C K. Selección. Plus. Adblock. A. Carga. Adblock. Carga completada. Adblock plus. Buscar con... Bobos. Anuncios. Advanse. Bestad. Bloquer. Principal. Resultados. Adblock plus. El bloqueador de anuncios gratuito. Número 1. Encabezado. Nivel 3. Enlace. Descargar. Adblock plus. Encabezado. Adblock plus. El bloqueador. A ver cuál es para... Porque hay versión... Bueno, hay para... Alblock plus. Está para Chrome. Bueno, este es basado en... Es basado en Xiaomi. Este navegador que estoy usando. El DG. También está para Firefox. Si no me equivoco. Sí, me parece que sí. Para Opera. Me parece que ya viene preinstalado. A ver. Para cuál más. Para Safari no sé si. Título. Región navega por internet. Sin anuncios molestos. Encabezado. Nivel 1. Lista con 3 elementos. Viñeta. Disfruta de un internet más limpio y rápido. Y bloquea los anuncios molestos. Viñeta. Los anuncios aceptables se permiten por defecto. Para ayudar a mantener los sitios web. Enlace. Más. Estos anuncios... Son... Son aceptables. Pero... No se van a... O sea... No interfieren con los lectores de pantalla. Más información. Enlace. Una enlace. Gran premio. El términos de... Obten a Block plus para Microsoft. En que enlace. Ok. Obten a Block plus para Microsoft EDG. Cargando página. A mí seguro que me va a decir que no porque yo ya lo tengo. En blanco. Carga en curso. Yo ya lo tengo por eso que me va a decir que no. Complemento ya instalado en el explorador. Ok. Complemento ya instalado en el explorador. A ver. A Block plus bloqueador de la carga completada. O sea, tengo... Tengo un complemento también llamado... Barra. Nueva. Nueva. Cerrar. Ayuda. Cerro. Favoritos. Historial. Descargas. De 7. Aplicaciones. Contraído. Extensión. Bueno. Un cortador de... Barra de la aplicación. Lectura. Por eso no me funciona. Pero ahora voy a quitar el complemento y le voy a mostrar que funciona. A ver. Vamos a dar Alt F. Perdón por el video tan largo, eh. Encabezado nivel una velocidad. Veloc... Creo que se está viendo la pantalla así. Velocidad. Encabezado. Opciones de voz cuadro con... Descubra cómo... Eh, ¿por qué se abrió este? A ver. Escritorio. Adblock plus... Adblock plus block. Ok. Nueva pesta... Nueva ventana. N-C-T-R. A-C-T-R. 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 Yo hago esto porque... Yo tengo una extensión que hace que este no me funcione. Extensión es principal. Extensión es insta. Fuera de red. Gráfico. Icono de la extensión. Encabezado nivel 3 desde Microsoft Store. Adblock plus bloqueador. Bloquea los anunfs. Botón detalles. Botón quitar. Casilla de verificación. Marcado habilitar adblock. Gráfico icono de la extensión de Universal Vipass. Ok. Universal Vipass es para... Viste que... Bueno, vieron que a veces cuando van a una página te redigen a un sitio que puedes contener virus y todo. Bueno, es básicamente eso. Para que evite todo eso, ¿no? Pero a mí... Es... Bueno, es incompatible con este... Universal Vipass. No pierdas el tiempo para... Botón detalles. Botón quitar. Vamos a... Quieres quitar... Cancelar. Quitar botón. Cargando página. Carga completada. Universal Vipass o haz un insta-jet. Encabezado nivel 1. Universal Vipass o haz un insta-jet. If yo un insta-jet Universal Vipass. Mi accident... Yo un insta-jet. Cerrando pestaña. Extensiones documento. Casilla de... Cerrando pestaña. Barra del aplic... Vamos a reiniciar el navegador. Escritorio lista. Microsoft. Música. Microsoft. Microsoft. Engeki. Abriendo ventana nueva. Vamos a abrir YouTube. A ver si... Carga en curso. Carga en curso. Carga en curso. A ver. Vamos a que cargue. Carga completada. YouTube. Página de inicio de YouTube. Salta. Carga. Busque la región. Busca redición. Busca. A ver. Y vamos a mostrar que funciona. Lo último que Rodrigo Tapari fue difícil. Fue difícil. Vamos a poner este tema un cachito. Porque si no... A ver. Rodrigo Tapari. Quiero compartir con todos ustedes en este festival online organizado por Billboard Argentina algunas de mis canciones. Canten conmigo. Ok. Eso. Arriba, arriba, arriba. Arriba. Como vieron. Funciona. No lo pongo más porque... Si no... Me van a eliminar el video. O me lo van a censurar. Una de dos. Pero bueno. Bueno, esto sería todo. Si me olvidé de algo, háganmelo saber en los comentarios. No olviden darle like, suscribirse y compartir. Hasta la próxima.